hola qué tal mi gente con ustedes en este inicio de semana laboral recuérdese que usted está aquí en clima tiempo agroférico hoy es lunes 27 de mayo pocos días ya le quedan a este mes pero este mes dice que no se va sin volver a generar inundaciones tormentas eléctricas fuertes vientos y también fuertes lluvias para la república dominicana puerto rico y haití y es que hoy está la combinación sobre nosotros de esta primera onda tropical recuérdense que ayer se la mostraba siempre vamos a iniciar con esta imagen de lo que es el análisis de superficie donde se ve graficada donde están estas perturbaciones de los vientos que se conocen como ondas tropicales porque le da muy importancia porque de ellas nacen o salen muchas veces lo que son los ciclones tropicales entonces siempre que una onda esté cerca de nosotros o haya esté saliendo de áfrica mostraremos este análisis de superficie para indicarle dónde se encuentra hoy tenemos esta onda sobre nosotros miren el eje hoy cómo se ve que llega hasta puerto rico la energía detrás del eje y por eso es que hoy toda esta energía estará cubriendo ya puerto rico república dominicana desde muy temprano e iniciarán las lluvias la vaguada en superficie se alejó de nosotros pero en altura como le voy a mostrar sigue esa salida de aire que combinada con la onda tropical van a estar dejando precipitaciones pero hay una segunda onda tropical en el medio del atlántico mire usted aquí cómo se ve esta es la segunda onda tropical le daremos seguimiento para ver cuál será el comportamiento cuando se acerque al arco de las antillas man menores para ver si sube o se mantiene lejos del caribe lo que hay es que a estas perturbaciones siempre le vamos a dar seguimiento si observamos las condiciones en la tropófora media y alta nos damos cuenta que sobre nosotros sigue esa área divergente esa área inestable de la vaguada que aunque el quiebre se encuentre en esta parte de cuba y llegue hasta la zona de honduras y nicaragua la salida de aire fuerte está aquí en el caribe central entonces como usted tiene mucha humedad que le está llegando producto de la onda tropical en la capa baja de la atmósfera y estos vientos perturbadores en altura eso es lo que se estará combinando hoy y generando las precipitaciones que temprano iniciarán sobre puerto rico pero que antes del mediodía ya en la provincia de la alta gracia el seguoto mayor san perro de macorís y la romana también se va a estar nublando y ya pasado el mediodía se esperan fuertes lluvias para la república dominicana y si observamos el agua precipitable podemos nosotros darnos cuenta cómo se ve la zona asociada a la onda tropical mírenla aquí el eje anda en esta zona como usted se pueda dar cuenta detrás toda la energía puerto rico cubriéndose sobre ese mar de energía y también la república dominicana algo queda aquí de la débil vaguada en esta parte del atlántico no llega directamente a nosotros pero se observa que desde cuba hacia el caribe central la atmósfera se ve perturbada y por eso se ha inclinado lo que es el eje de la onda y toda la humedad estará llegando a nosotros como le indicaba en el día de ayer ya le mostré que hay otra onda tropical y aquí en esta imagen se puede ver bastante bien donde se encuentra sería esta que está aquí todo esto se conoce como la zona de convergencia intertropical y de ella salen esas perturbaciones de los vientos alicios que producto de la rotación de la tierra se mueven un poco más hacia la derecha por la fuerza de coriolis y eso es lo que hace que estas ondas tropicales estas perturbaciones toda esa energía llegue a nosotros así que estamos cargados de energía condiciones en altura perturbadora mucho calor y eso traerá como consecuencia lluvias nuevamente en el día de hoy sobre puerto rico república dominicana también haití y echemos un vistazo a lo que son los índices de inestabilidad porque con ellos podemos darnos cuenta qué potencial existe para que se puedan generar tormentas eléctricas recuérdese que estos pronósticos están basados en impacto entonces hoy se esperan aguaceros y usted se da cuenta que desde el este del sureste estará llegando esa energía a nosotros y si se da cuenta en el color en función de esta paleta que tenemos aquí está prácticamente en lo máximo entre 40 y 55 eso indica que las formaciones nubosas serán tipo cumulimbus y eso traerá como consecuencia tormentas eléctricas así que a cuidarse de las lluvias de las tormentas eléctricas y de las inundaciones que van a generar los aguaceros que temprano iniciarán aquí en república dominicana por el este del país y que en la tarde todos los indicar se estarán diseminando a nivel nacional y observemos lo que nos muestran los visualizadores antes del mediodía me viro para observar el centro hacia el este de la república dominicana observe cómo estará la provincia de altagracia su municipio cabecera y güey la romana el seguato mayor igualmente san pero de macorís sectores de maria treda sánchez y samaná no se decarta que también a ellos antes del mediodía esta energía llegue y se comienzan a generar precipitaciones puerto rico también estará recibiendo en algunos sectores aguaceros sobre todo en esta parte caribeña producto de toda esa energía que le está llegando y pasado el mediodía se observa un ambiente ya de lluvias significativas para la república dominicana sólo hay que observar que en esta zona del seguato mayor van a seguir las precipitaciones seguirán ocurriendo aguaceros en los haitices sectores de samaná también sobre sánchez ramírez se esperan lluvias sus principales municipios también se esperan precipitaciones en monte plata se esperan lluvias san pero de macorís episodio lluvioso y la romana por igual en horas de la tarde atentos al gran santo domingo para agua en mano porque hoy esta tarde lo va a necesitar se esperan lluvias antes del mediodía pero ya a partir de la 1 2 de la tarde se observa que el ambiente para el gran santo domingo es de lluvias como también para san cristóbal en baní no se ven condiciones de lluvias significativas aunque la parte de montaña se podría presentar algunos aguaceros monseñor no huel toda esta zona de piedra blanca sonador el municipio cabecera se esperan precipitaciones también en la vega sobre todo constanza jarabacoa se esperan lluvias significativas y también la parte urbana de la vega también se esperan algunos aguaceros para santiago los caballeros algunos episodios lluviosos a partir de las 4 o 5 de la tarde la provincia espallar el mar a miraval y esta zona del norte no se ven condiciones de grandes lluvias porque como las lluvias de hoy estarán asociada a la onda tropical más que la vaguada en superficie los vientos en altura perturbarán la atmósfera y las mayores precipitaciones estarán en esta parte céntrica pero no se descarta que sobre san jose de las matas jánico sabana iglesia aquí se generen fuertes lluvias y lleguen a la zona urbana de santiago el mar a miraval se esperan algunos aguaceros por igual san francisco de macorís ya le decía que sánchez ramírez esta zona que ha sido tan golpeada por las lluvias tienen que tener precaución porque los suelos están muy saturados en esta parte del cibao y un vaso de agua se derrama y va a generar escorrentía superficial y esto traerá como consecuencia algunas inundaciones en el suroeste de la república dominicana la zona de bauruco se esperan algunos chubascos en sectores montañosos san juan de la maguana por igual sectores de elías piña bánica pedro santana y algunas partes de jimaní no se descartan unos que otros aguaceros también sobre asua se esperan algunas lluvias y en barahona no se descartan chubacos aislados en hora de la tarde lo que se puede observar es que el panorama meteorológico para la república dominicana sigue siendo de lluvias en este inicio de semana laboral haití no se ve con tantas condiciones de lluvias pero también se espera que ellos ya a partir de mañana o esta tarde noche estén recibiendo precipitaciones la isla del encanto atentos puerto rico porque la tarde se le incrementan las lluvias a ustedes las lluvias asociadas a las ondas tropicales pueden retardarse pueden acelerarse lo que sí es que las herramientas que analizamos los meteorólogos para llevarle a ustedes estas informaciones no muestran energía suficiente para que se generen precipitaciones en esta parte de umacao guayama santa isabel en esta parte caribeña en ponce se esperan precipitaciones también sobre san germán yauco se esperan algunas lluvias en esta parte de cabo rojo ajuntas san sebastián arecibo isabela aguadilla mayagüez ahí se ve que el ambiente para puerto rico es de lluvias como también los pueblos más hacia el este se observa que fajardo ceiba también se podrían generar algunas precipitaciones en san juan puerto rico algunos chubascos se pueden presentar en carolina bayamón ahí se ve un ambiente no de tantas lluvias aunque se pueden presentar chubascos aislados así que a tener precaución ha estado lloviendo la isla del encanto aquí en república dominicana y estas lluvias pueden generar inundaciones así que un ambiente lluvioso para puerto rico república dominicana en este inicio de semana laboral le voy a dejar aquí al final le va a salir la ventanita donde usted podrá ver el pronóstico de ayer en la tarde donde le proyecto lo que vamos a tener en estos últimos días que le quedan a este mes de mayo y cómo viene el mes de junio cuando damos inicio formalmente a la temporada ciclónica así que espero que pueda ver ese contenido es de importancia para su planificación de la semana si pudo llegar hasta aquí suscríbete al canal si no todavía no eres parte de la historia del mejor canal de información meteorológica que existe en el área del caribe y centroamérica este es el primer contenido esta tarde vuelvo con la actualización del tiempo atmosférico pero también sígueme en las redes sociales vamos a cuidarnos de las tormentas eléctricas habrá ráfaga de viento al paso de esta onda tropical no va a llover ni en todo puerto rico ni en todo república dominicana pero ya las ondas tropicales han comenzado hay una segunda en el atlántico que también puede llegar a nosotros maravilloso excelente y buen inicio de semana laboral para todos bendiciones